Bienvenidos al canal de Kamann, acá estamos retomando las quests con audio de voz, que me lo pidieron varios suscriptores, así que bueno, en lo posible siempre cumplo con los deseos, vamos a hacer una quest, que es exclusivamente para la raza Elfa Oscura, se toma nivel 21, estamos en el templo, vamos a hablar con Tetra Shvelior, le vamos a dar quest, seguimos el diálogo, dice que tenemos que matar a un tal Merkenis, no sé cuánto, a esta vez, en lo profundo de la Escuela de Artes Oscuros, en School of Dark Arts, bueno, para ir a School of Dark Arts, vamos a tomar un teleport, hacia Swamland, llegamos al respaldo, y bueno, acá está School of Dark Arts, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Bueno, acá vamos a buscar donde está Sucubus, en la pareja, allá está Merkenis, bueno, acá, yo lo que hago siempre es matar un ratito para juntar un poco de adena extra, y si no me matan, y si me matan, está mala suerte, vamos a matarlo a Merkenis. Acá tenemos el ítem de quest, y tendríamos que volver a hablar con Belior, allá en el templo, bueno, aquí tenemos el ítem de quest, estamos en el templo, vamos a hablar con Belior, vamos a cueste, y acá obtuvimos 250.360 adenas. Gracias.